Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo bloquear un número de teléfono en Xiaomi Redmi K70. Para eso abrimos la aplicación teléfono y luego pulsamos aquí arriba a la derecha los tres puntos. Después de eso accedemos a ajustes de teléfono y pulsamos de aquí, seleccionamos números bloqueados. Y ahora pulsamos aquí añadir un número y así podemos añadir un número manualmente a nuestra lista negra. Introducimos un número aquí y pulsamos bloquear. Y ya está. Si quieres desbloquear el número hay que simplemente quitarlo de la lista de esta manera, confirmar. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Tendré comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.